Estuvimos esta mañana reunidos con el Ministro de Justicia, un grupo de diputados y diputadas del Partido Socialista, del Partido Comunista, del Frente Amplio, donde le hicimos llegar una carta plaseando la importancia que tiene como señal política para el país de que los reos de Punta Peuco, hoy día violadores de los derechos humanos, perpetuaron y desarrollaron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, durante el golpe de Estado, no pueden seguir teniendo los privilegios que han tenido durante todo este tiempo. Tienen que estar en cárceles comunes. Si ese recinto se puede reutilizar, por ejemplo, para mujeres que están encarceladas con hijos, mujeres embarazadas u otro tipo de personas que estén privadas de libertad, nos parece que podría ser una alternativa. Sin embargo, la señal política de cerrar Punta Peuco como una cárcel especial para violadores de derechos humanos nos parece que es una señal importantísima y esperamos que nuestro gobierno la dé a la brevedad.